Al ya no tener ningún otro asunto que tratar del proceso electoral que acaba de terminar, la Junta Local del INE en Coahuila llevó a cabo la última sesión del Consejo General de este organismo, en la que se dieron a conocer los informes de las diversas comisiones, luego de lo cual José Luis Vázquez López, consejero presidente del INE en el Estado, emitió la declaratoria de conclusión de la elección 2023. Con esta sesión concluimos los trabajos que posibilitaron la expresión de la ciudadanía en el proceso electoral local 2022-2023 en el Estado de Coahuila. Como cualquier evento en donde se prevea la participación de millones de personas, este proceso revistió retos enormes de carácter logístico, jurídico y presupuestal. No obstante, este consejo local termina sus trabajos con excelentes resultados en el plano organizativo, de cual tiene una responsabilidad directa. Agradeció a los consejeros vocales, consejeros municipales y distritales, a los capacitadores y supervisores electorales, así como a las y los 28 mil ciudadanos que fueron funcionarios de casilla y que recibieron y contaron el voto, en una de las elecciones más participativas del Estado, donde no hubo incidentes que pusieran en peligro el proceso y la jornada electoral del 4 de junio se llevó en paz y orden con resultados a tiempo y con certeza. Muchas gracias a todas las personas e instituciones que contribuyeron a que nuestro querido Estado de Coahuila una vez más se recreara la democracia, en especial a las y los miembros de este consejo. Les deseo mucho éxito en sus vidas y en sus proyectos profesionales. Por ahora podemos despedirnos con la satisfacción de haber cumplido la encomienda otorgada a este colegiado. Muchas gracias. Con lo anterior, la próxima sesión ordinaria del Consejo Local del INE será para la organización del proceso electoral del 2024, en el que se elegirá al presidente de la República, senadores y diputados federales, mientras que en el ámbito local se renovarán las 38 alcaldías. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.